Los invito a seguir viendo Musicales El Chino, tu programa, en parranda. Ya, los invito a ver Musicales El Chino, se lo dice Juanca Ricardo, en parranda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué me pasa No piensen que este disco está rayado Es que sinceramente no sé qué me pasa Porque viste mi agua en el desierto ¿Dónde está el chino muriendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!